¿Qué es la Comisión de Economía? La Comisión de Economía tiene también un capítulo que tenía que ver con el poder recibir a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia. Habían solicitado una reunión con la comisión. Hay un planteo que va en sintonía con los recursos que ellos deben recibir del gobierno de la provincia y la posibilidad de poder encontrar un camino y un trabajo común para que los cuarteles de bomberos tengan la contención adecuada teniendo en cuenta el importante trabajo que ellos hacen. Si nosotros no contásemos con el hecho de que tuviéramos cuarteles de bomberos voluntarios hoy la provincia debiera erogar una cantidad de recursos muy importante en tener la cantidad de cuarteles que hoy se sostienen en parte económicamente con el voluntariado y desde ahí me parece que eso es necesario hacer un reconocimiento a estas instituciones y lo que buscamos, vamos a continuar, estamos en un cuarto intermedio en esa Comisión de Economía vamos a continuar el miércoles a las 3 de la tarde porque se nos hizo muy difícil poder tener buena conectividad con Daniel Facio lamentable, es la primera vez que nos pasa que no podemos llevar adelante una reunión porque el funcionario no tenía buena conectividad y no se lo podía escuchar razón por la cual le hemos pedido al gobierno que el miércoles y la semana que viene un funcionario de manera presencial en la legislatura con toda la documentación que entienda necesitar podamos continuar con este tema que a todos realmente nos importa y nos interesa mucho.